Erion Dorroa, secretario general de Lápiz. Mira, ¿tú vas a ver a Barbie? ¿Barbie? Sí. Sí, vale, porque no iría a verla, pues. Ah, ok. No tengo ningún tipo de inconveniente. No, es que hay gente que no quiere ver Barbie. No, hermano. Quiere ver Oppenheimer. No, es plural, diverso. Aquí respetamos a cada quien por su forma de pensar, su orientación. Vamos a ver, fíjate. Su orientación. Yo no ando con esos complejos ni con esos miedos. Yo veo mucho el hormiguero, me encanta ese programa. Ah, el programa español. Entonces llevan a Arguiñano, que es un cocinero magistrado, y le hacen una serie de preguntas. Hay una pregunta que me gustó, te la voy a hacer. Ay, Dios mío, qué peligro. Puedes escoger una sola cosa y no te puedes declarar abstencionista, porque los abstencionistas están condenados al infierno. Ok. Entre el sexo y la risa, ¿con qué te quedarías tú? Sexo con risa. No, no puede. ¿Tú coges una? ¿Tienes que coges una? Oye, Kiko, entre el sexo y la risa. Mira, también. Me vas a poner rojo, Kiko. Me vas a poner rojo. Me vas a poner rojo. No, yo me quedo con el sexo. Yo me quedo con el sexo, para ser sincero. Bueno, Arguiñano dijo con la risa. Está bien. Buena pregunta para definir lo que hará. Vamos, mira, fíjate. Eres un bichito. María Coloro y Noscati, que había nuestra. Yo la quiero mucho. Ella agarra, se mete en la primaria, con la idea de ayudar a la Comisión Nacional de Primaria. Pero viene haciendo observaciones hace rato sobre los temas de fondo. El primer tema era que si eso no se hacía con el CNE, era muy difícil. Cuando Manuel Rosales dice, no vamos a hacer, yo no voy a botar en un arbolito, ahí en la intemperie, está diciendo que hay un problema de fondo ahí. Pero en vez de discutir los problemas de fondo, le caen encima. Ah, como si la primaria fuera una cosa heroica, que hay que hacerla por encima de cualquier cosa. No, la primaria tiene unos errores. Desde el mismo instante que empezaron a inventar que había que hacerlas con maquinitas y en las plazas, ahí se enredaron porque ahorita hay un problema enorme por conseguir las plazas. Los sitios donde se van a hacer no se consiguen. La gente le tiene miedo a prestar su local. Pero luego, ella denuncia, imagínate tú, 300 mil personas se inscribieron, y ella dice que eso no es tan así. Pero que Chile, Estados Unidos, o sea que montar esa estructura es muy difícil. Que no hay plata para eso. Ella va a hacer unas observaciones. Que en vez de ser discutidas, lo que hacen es... Bueno, la Comisión Nacional Primaria, ahora vamos a nombrar el suplente. ¿Qué es eso, chico? Con razón no vas para el baile, ¿vale? Sigues comportando, tapándote el sol con un dedo. Le llamo bien más para atrás. Las primeras organizaciones políticas que acudimos al Consejo Nacional Electoral a proponer una consulta nacional abierta fue Centrados, Más y Lápiz. Y decíamos, una consulta nacional abierta donde estemos todos. Recuerdo que decíamos, desde el Partido Comunista de Venezuela hasta 20, sin vetos ni exclusiones, todo el mundo. Porque había una firme intención de unificar para que podamos salir adelante. El problema de las primarias es un problema de origen. Yo recuerdo que nos cayeron encima. Una rueda de prensa en su momento. Yo dije, el Lápiz no va para la primaria y el Lápiz tiene su candidato presidencial, que es E. Carly. Bueno, eso fue. Las redes, ¿qué no dijeron? Mi mamá no aguantaba los dolores de oído de tanto que la nombraron. Pero eso tiene una falla de origen, Kiko. Desde el mismo momento en que unos actores políticos y el grupete de los cuatro secuestró el reglamento e hizo un reglamento excluyente. Desde que ese sector político decidió ellos nombrar a los miembros de la comisión, por más honorables que sean, pero solamente fueron decididos por un sector de la oposición. Es decir, ahí no había ni ánimo ni espíritu de que en verdad se llevara a cabo el proceso. Y nosotros dijimos verdades que muchos no se atreven a decir en su momento, Kiko. Dijimos, eso no va para ningún lado, eso no es un proceso primario, eso es un método de elección de un sector de la oposición. Hoy el tiempo nos está dando la razón. Le advertimos al país lo que está. ¿Por qué? Porque los conocemos, Kiko. Porque el loro viejo no aprende a hablar. Es más de lo mismo. Son los mismos haciendo lo mismo, pretendiendo obtener un resultado distinto. ¿Qué estás viendo hoy? Bueno, una altísima expectativa que generaron, o que pretendieron generar en un sector de la oposición, en un sector radical, que va a traducirse en una altísima frustración una vez más. Y nos toca a todos recomponer el entuerto que ellos hacen una vez más, de volver a decirle a la gente que es por la ruta electoral, que es con el voto, que es con propuestas, porque esa primaria no va a ningún lado. Tú y yo sabemos que ahí siempre hubo una rosca política, que lo que pretendía era llegar a un consenso político para imponerlo. Ahora, ellos buscaban dilatar los tiempos para decir, no se pudo hacer, el candidato es este, tenemos la elección encima. Porque fue lo mismo en la elección del 21 de noviembre. ¿Cuánto tiempo tardó el G4 de decir que iba a ir a la elección regional? ¿Cuánto tiempo tardó en postular? Y después dijeron, no, es que no hay chance, no hay chance para ponernos de acuerdo, estos son los candidatos. ¿Y qué pasó? Bueno, la misma eterna historia, que ese sector de la oposición sacó 2.1 millones de votos y 2.4 millones de votos los representamos otros, entre independientes y entre otros factores políticos. Entonces, yo respeto muchísimo y creo que es un acto de valentía y de coraje la posición que está asumiendo hoy María Carolina Uzcati, y creo que se merece, primero, respeto por ser una dama, por ser una madre venezolana. Y segundo, porque se requiere valentía para decirlo. ¡Gracias!